¿Qué tal preciosuras? Hoy tengo este pequeño video, vamos a hacer distintos cortos, ya que en el último video les hablé sobre mi rutina, la rutina que uso de día y de noche y esas cremitas que me han ayudado bastante. Hoy vamos a hablar de cómo eliminar tus ojeras de 10 a 15 días. Este producto dice que tienes que usarlo por 90 días consecutivos o por lo menos 30 días para tú poder obtener esos resultados, pero yo señores, como les comenté en mi último video, pasé por lo que fue un relleno de ojeras y eso me duró casi 8 meses para desinflamarse. Y debo de decir que gracias a esta crema fue que conseguí ya al final deshincharme los ojos y borrar un poquito lo que es ese color azuloso o oscuro de las ojeras. Como pueden ver, este es el color natural con una hita de maquillaje y lo que les voy a mostrar es lo que ustedes me preguntaron. ¿Cómo es que tú te aplicas esta crema? Enséñalo por favor, para mí es algo simple, no lo hago tan profesional como otras, pero les quiero mostrar. Lo primero y lo primero es hidratar y agarrar tu cabello. Como ustedes saben, yo me saqué un toldito ahí adelante, entonces vamos a amarrar ese cabellito ahí. La crema que estoy usando es la de Cera B. En el último video le hablé de pumps, pero cambia esta crema porque necesita más hidratación. Si estás utilizando el retinol, que eso lo vamos a hablar en otro video, es bueno que tengas buena hidratación. Y Cera B definitivamente ofrece esa hidratación que tú necesitas para que tu piel esté siempre bastante hidratada, valga la redundancia. Entonces vamos a aplicar solo un poquito, un dedito. Si tú te pones mapa, excelente, pero a mí no me gusta sentirme la cara como súper, aquí tengo mi espejito, como súper grasosa de la palabra. Ahora continuamos con nuestra crema, nuestra protagonista del día de hoy. Tomamos un poquito, no más, un poquitito aquí en nuestro dedito y lo aplicamos. Se supone que es a toquecitos, pero yo, mi amor, le doy con to. Yo les decía a ustedes, a mí me gustaba también coger un poquito y ponérmelo aquí y aquí. ¿Por qué? No sé. Tengo unas arrugas bastante fuertes en esa área. Aquí arriba también me gusta ponerme un poquito para deshincharme ese ojo. El resultado es que yo tengo unas arrugas ahí y yo debo decir, no sé si es cabula mía, cabula, no sé cómo se dice, pero me la ha quitado. Es más, el botox que yo me ponía era por eso. Y ya chicas, eso es todo. Eso es todo. Así nos vamos a poner nuestra crema rock. Para obtener mayores resultados, yo lo que hacía es que me la ponía tanto en el día como en la noche. El mismo proceso, lo único que en la noche, si tú quieres, te agregas alguna vitamina C en spray, lo que tú quieras. Y nada, esto fue como me aplico mi crema para eliminar las ojeras día y noche. Esta crema tiene retinol y es buenísima. La recomiendo bastante y la puedes conseguir en nuestra tienda de Amazon. Acompáñame en el siguiente video donde te muestro la diferencia entre dos productos para tener un maquillaje perfecto. ¡Gracias!